Buenas, queridos amigos, resumen semanal su programa a través de Neutral FM inicia para informarles acerca de los acontecimientos acaecidos durante esta semana. Yo soy Renzo Delgado y mi compañero y amigo Emerson Abreu estaremos con ustedes en este escenario para comentarles, orientarles e informarles acerca de las noticias que fueron noticias durante esta semana. Titulares. Continúa la disputa entre la ADP y el MINER. El ministerio dice no premiará a un maestro deficiente. El Ministerio de Educación, MINER, y la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, continúan en disputa por la aprobación de desempeño docente y la escala para la aplicación de este incentivo sin que ninguno dé su brazo a torcer. Ayer, el gremio volvió a recurrir a la protesta y se congregó en las afueras del ministerio defendiendo la aplicación de la resolución 29-2014 en la que se establece que la escala del incentivo a los maestros por su desempeño es del 17 al 32 por ciento, dependiendo de si tiene un rendimiento mejorable, excelente, etcétera, respectivamente. También exigieron el cumplimiento de los puntos faltantes del acuerdo del MINER ADP firmado en el 2021. Seguimos con los titulares. Brasil. Brasil prevé invertir 4.100 millones de dólares, que viene siendo 23.000 millones de reales, hasta 2028 para poner en marcha un plan nacional de inteligencia artificial. El proyecto fue presentado ayer al presidente Luis Ignacio Lula da Silva durante la apertura de una conferencia de ciencia y tecnología en Brasilia. Y finalmente, con los titulares, los alquileres en República Dominicana se ríen por una vieja ley que ya tiene 69 años. Una nueva normativa más abarrecadora ya fue aprobada en primera lectura por los diputados. La Cámara de Diputados ha encabezado por dos años varias jornadas de análisis y estudio de una nueva ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios que, en caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, sustituiría a una vieja norma que regula las rentas de propiedades en la República y que fue promulgada en el año 1955 durante la dictadura de Trujillo. Terminamos los titulares, Renzo. Titulares, espacio aéreo se reduce ante el evento diplomático que nos aísla de Venezuela. Las estafetas postales que en otra hora se usaban para comunicar mediante cartas y postales han quedado reducidas y nadie las usa. 12, 20 estafetas tipo palacio existen, 167 oficinas de impostón en todo el país para un total de 187. Estas ofrecen servicios de envío ordinario de documentos y paquetes a todo el territorio nacional y a 190 países. CEPEN presenta al presidente Abinader su exitoso modelo de gestión energética. Kamala Harris se enfoca en sus aspiraciones presidenciales, disminuyendo la brecha existente anteriormente con el expresidente Donald Trump, quien aspira por el Partido Republicano. Terminamos. Bueno, Renzo, entonces ya leído los titulares de los principales periódicos de esta semana, vamos a caer en las noticias internacionales, que está, se ha puesto más interesante, demasiado caliente y con tinte que se visualizan como trágico, muy lamentable. La principal noticia de esta semana es el caso de Venezuela, Renzo. Bueno, Venezuela ha tomado un giro, un giro con visos de que se va a prolongar esa situación porque Maduro, como en otras ocasiones, se quedó hace cuatro años, hace seis años y ahora vuelve a lo mismo, con la salvedad de que él a siete países latinoamericanos lo ha aislado de toda conexión con ese país que otrora fue el símbolo democrático para todos los americanos, los latinoamericanos. Recuerden ustedes que Venezuela era el portaestandarte democrático de toda Latinoamérica, pero ahora Maduro nos aísla del pueblo de Venezuela, no solamente a nosotros, sino a siete países más. y se cuenta que no solamente el aspecto diplomático, sino también los civiles, los pueblos, han quedado separados porque ya las rutas comerciales de aviones y barcos están cortadas. Maduro está haciendo lo mismo que hacen todos los dictadores, se aísla para poder quedarse en el poder. Se ha hablado mucho de si la gestión de gobierno de Maduro, el estilo de gobierno desde Chávez, de lo que es el partido bolivariano de Venezuela, que también creo que lo llevan socialistas, se habla mucho de si es dictadura o no. Sin embargo, ha habido dos elecciones pasadas que la ha ganado Maduro, una de ellas con muchísimo contratiempo, fue cuando en el 2017-2018 se presentó ante la oposición. O sea, hay un cuestionamiento de si es dictadura o no. Lo cierto es que el partido en el poder, formado, vamos a decir, fundado a partir del liderazgo de Chávez, tiene un nuevo gobernante que es Nicolás Maduro. Y si bien es cierto que para muchos no es una dictadura porque ha habido elecciones, claro, cuando Trujillo hubo elecciones, también cuando Balagueri eran amañadas y eran perseguidos muchísimos de los candidatos opositores. Pero la verdad que el estilo de gobierno del partido en el poder de Venezuela ha perdido mucha legitimidad. No goza de la confianza de la comunidad de países democráticos de América Latina. Y lo que está pasando en Venezuela es muy lamentable y es digno de análisis más profundo porque viene cayendo el rezo dentro de lo que son los intereses políticos de otra potencia. No es una simple elección que tiene que ver con sustituir a Maduro o al estilo de gobierno del Chávez, sino que tiene que ver con intereses que van más allá de Venezuela porque, como tú sabrás, históricamente los Estados Unidos nunca soportan ese tipo de gobierno. Siempre tuvo contradicción con Chávez, con Maduro, aunque en una última negociación hace un año, los Estados Unidos han estado más blandos, más flexibles, más reflexivos porque ya hizo negocio y hay intereses que le convengan a ambos. Tanto es así que lo que sucedió recientemente con esta elección en Venezuela los Estados Unidos están más cautos, más observadores. Maduro le dice a Estados Unidos que saque sus manos de Venezuela mientras que la ONU le dice que acepte la derrota o convoque a nuevas elecciones. Sin embargo, el grupo de los siete, de los siete países más desarrollados pide a Venezuela que publique los resultados electorales de manera transparente. Entre ellos, partido incluso aliado como el de Chile. Le está pidiendo, Lula le está pidiendo que guarde la prudencia más o menos la idea que haya una salida democrática y como observadores como Leónel Fernández, el centro cárter le pide que enseñen todas las actas de votación para que de una u otra manera eso sirva de patrón y se pueda llegar a algunos términos de entendimiento porque la situación de Venezuela está muy caliente, el pueblo está en la calle. La oposición dice, Renzo, que ganó cerca de un 70% según la sata que le ha llegado a María Corina Machado y al candidato a la presidencia González. Vamos a permitirle a nuestro control máster que pasen los videos, imágenes, videos de lo que está pasando en Venezuela. Adelante, Holman. Ahí están las calles abarrotadas, ¿verdad? Infestándose la gente en las calles. Manifestaciones, hay una situación de verdad caótica, de irrespeto, ya los derechos humanos no se van a respetar, ya el pueblo está en la calle, hay mucho desasosiego, mucho desazón, ¿verdad? Muchas tensiones. Muchas tensiones. Y ya Maduro mandó a sus huestes a que salieran, ¿verdad? Que salieran a las calles también a hacerle a la contra a los que están pidiendo que Maduro se vaya. Mira, Renzo, el Partido Socialista Bolivariano de Venezuela es un partido de cuadros. Está en ese proceso de profundización de su carácter político, de defensa, de lo que ellos entienden que es su patria, que es su soberanía. Entonces, está formando un partido de cuadros. De hecho, un partido de cuadros con la injerencia o relación, mejor dicho, o interés de otro partido de carácter socialista o de carácter progresista como China, Cuba, Irán, que no tiene nada que ver con los intereses norteamericanos. Entonces, tenemos que ver la situación de Venezuela no la podemos ver al margen de esos intereses geopolíticos y de estrategias de dominación imperial de diferentes países. Es por eso que te digo que la situación es más peligrosa, más dificultosa de lo que aparenta ser. Bien, entonces pasamos ahora a una breve pausa y continuamos en breve.